Vecinos del sector Tupac, Torre Tagli y Pasaje San Pedro se vieron muy afectados después de soportar más de seis horas de lluvia, cuales ocasionaron la inundación y colapso de sus viviendas. En medio del llanto de la familia Álvarez Ramos, mencionan que fue tarde la reacción de los serenos del distrito de Chilca y desde horas de la madrugada se dedicaron a salvar lo poco que queda y que no había sido perjudicado por la lluvia. Ya le hemos solicitado apoyo y mira cómo ves el apoyo de la municipalidad, es demasiado tarde, estábamos desde la una de la mañana solicitando apoyo, nos han apoyado, no nos han apoyado, gracias a eso mira hasta los vecinos, los gobiernos anteriores cómo hicieron las construcciones, absolutamente en la mitad de la sequía, gracias a eso mi casa pues ahora ya lo perdí. Algunos vecinos con el temor de perder todo y que sus casas inunden realizaron zanjas para que las aguas puedan seguir su rumbo y no quedarse en posadas causando el remojo de la base de muchas casas.